Si tú no estás creando nada, entonces no odies lo que otra persona está creando. Pero no debemos permitir que ese tipo de personas afecten lo que queremos crear, lo que queremos transmitir, el mensaje que queremos ayudar a las demás personas. En realidad son personas que deben tener algún tipo de persona y problema mental. Yo como usuario de las redes sociales, yo sé que ese comentario que me llegó a la mente puede que no le guste a la persona que hizo esa publicación. Yo simplemente me limito y no lo comento. Al final es pensar en que las acciones de nosotros, a la hora de nosotros, los comentarios de nosotros pueden repercutir sobre la otra persona. Y tenemos que ser cuidadosos con eso. By the way, cambiando un poco el tema. Ayer estaba yo en esta misma habitación, editando el video de ayer. La tierra tembló aquí en Puerto Rico. Un temblor de 6.3. Cuando yo lo empecé a sentir yo me quedé... Está temblando la tierra. Pero humanamente, yo me quedé tranquilo, frisado, por así decirlo. Porque yo decía, no va a pasar de 5 segundos. No va a pasar de 10. No va a pasar de 15. La tierra duró temblando, señores. Aproximadamente 60 segundos. Y yo aquí frisaba. Yo vine a reaccionar y a salir del apartamento. Cuando el temblor de tierra definitivamente cesó y dejó de temblar. Hoy recibimos una tormenta que se llama Cariña. Gracias a Dios solamente se pronostica lluvia. Y yo me prometí hacer un video diario. Fue mi promesa. Yo tengo que subir a YouTube lo que sea. Pero me propuse subir un video diario. Así que este es mi video de hoy. Será hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!